Hay dos cosas yo creo que nos unen en este país, así como iniciativas de trabajo conjunto. Una de ellas, indudablemente, es todo el trabajo que se tenga que hacer a favor de buscar la seguridad. Y otra de ellas es el 93% de los ciudadanos quiere que el dinero a los partidos políticos se disminuya, que la democracia no cueste tanto, y decir por qué tenemos que mantener nosotros una burocracia partidista. Y hay muchas explicaciones o muchas dudas porque dicen, la democracia no nos ha dado lo que cuesta, en términos imaginarios, por llamarle de alguna manera. Entonces, esta iniciativa tiene de tiempo atrás, desde 2010, si no mal recuerdo, que hemos venido trabajando con ella, con Ciudadanía, y es un clamor de la sociedad. ¿A dónde voy con todo esto? Es que desde entonces, al día de hoy, los partidos políticos han aumentado sus recursos en un 57%. Y estamos hablando solamente del recurso federal. También se les da a los partidos políticos a nivel estatal. Ese monto no estamos hablando. Y yo digo un 50% es un saque. Todas las propuestas son un saque y nadie está casado con que así tenga que ser. ¿Cuánto quieren los demás para caminar? Estamos abiertos a eso y seguimos diciendo, estamos abiertos a eso. Lo que no se vale es decir y manipular como lo están haciendo propios del INE y propios otros que dicen, esto va a acabar con la democracia. Nada más falso. En 2007, teníamos democracia, teníamos partidos o teníamos una democracia en construcción, teníamos pluripartidismo, como hoy lo tenemos. Y hoy, fíjate nomás, a más aumento de recursos a los partidos políticos, ¿qué ha pasado? Más alejamiento de la sociedad, menos aprobación de la sociedad a los partidos políticos, que tienen un 6% de aprobación y una desvinculación del producto de los partidos políticos alejados de la sociedad. Cuando debiese ser diferente. Es decir, si me diste más, debería de ser porque fui capaz de acercarme más contigo, cosa que no ha sucedido. Que el INE tenga que ser más riguroso en la supervisión del recurso es fundamental, eso no lo negamos. ¿Qué tiene que hacer para hacerlo? No lo sé, pero tiene que hacerlo. ¿Qué ha pasado y qué ha mostrado? No sé si le ha faltado lineamientos legales, si le ha faltado dientes o si no tiene capacidad. ¿Por qué? Hemos tenido chapodiputadas con el INE como está y con el financiamiento altísimo que tenemos. O sea, no es algo que va a pasar. Hemos tenido financiamiento Pemexgate, hemos tenido financiamiento Amigos de Fox. Y todo esto ha sucedido con el dinero que tenemos ya ahorita. No estamos hablando de algo nuevo ni mucho menos. Y tenemos también alcaldes que han estado sometidos a constructores. Tenemos alcaldes que han... O sea, entonces, no es porque me des más dinero o me des menos. Y nunca se me olvida la frase maravillosa del colombiano este, Sergio Fajardo, que dice, como llegas será como gobiernas. Y es decir, ¿quién te dio el dinero como llegas? Entonces, este sometimiento no tiene que ver si me das mucho o me das poco. Además, si ya tenemos las redes sociales, no tendría por qué estar costando lo que cuesta y no se justifique este aumento o esta no. Y repito, no estamos casados con el 50. Es un saque. Si hubiéramos sacado en 20, estarían llorando ahorita que nomás un 5. Sacamos un 50, ¿cuánto queremos? No estamos casados con una o con otra. Caminemos a darle esto. Lo hizo Kumamoto en Jalisco, con una liga diferente o con una fórmula diferente. Sin voto no hay dinero. Lo trajeron ya a la federación y no pudo salir. ¿Por qué otra vez? Porque hay puro pico y no hay acción y no hay compromiso con el ciudadano y con el votante para decirle, voy a cuidar tu recurso. ¿Sí? Y si me quieres, apóyame y votame y apóyame con voto. Yo te digo, es, aquí me voy a volver a referir, fíjate, me voy a acudir. Decía Maquillo que cuando has visto que un marrano suelte la mazorca, ¿no? Entonces, hay algunos que quieren caminar, hay algunos que no. Y estamos viendo otra vez cómo sí, cómo sí, cuidando la línea. Y si no, que den la cara a la ciudadanía y les digan, lo que yo he dicho históricamente presentando inclusive iniciativas similares ha sido falso. Lo he dicho para quedar bien contigo, pero no es cierto que lo quiero, porque a la hora de votar es cuando se muestra quién eres. Y vamos a ver quién es quién.